Hoy, que nos faltan las palabras Que me miras y no hablas Cuando tienes la razón Que nos sobra la excusa Ven, devuélveme la musa Que duerme en tu corazón Saciaste el dolor en mí No encontré el valor mentir No somos dos, fuimos uno Devuélveme el amor si no te sumo Tú saciaste el dolor en mí No encontré el valor mentir No somos dos, fuimos uno Devuélveme el amor si no te sumo Las flores marchitaron y se fueron con el viento Te quise de verdad por la mamá que no te miento Te guardadito llevo tu querer Pena me daba Que de la noche a la mañana te marchara Que por tristeza mi querer se te olvidara No fuiste para mi vida lo que esperaba Pena me daba Pena me daba Que de la noche a la mañana te marchara Que por tristeza mi querer se te olvidara No fuiste para mi vida lo que esperaba No fuiste para mi vida lo que esperaba Hoy me faltan tus palabras Lo mentira que me das Me faltan tus querer Sáfiaste el dolor en mí, no encontré el valor Mentí, no somos dos, fuimos uno Devuélveme el amor, si no te sumo Sáfiaste el dolor en mí, no encontré el valor Mentí, no somos dos, fuimos uno Devuélveme el amor, si no te sumo